¡Eso! Y llegó Elizabeth Favey y sus chicas Favey Ayer en Brooklyn y un John ¡Chévere que chévere que chévere! Y esto es para el famosísimo 3, 2, 1 Marquitos Favey de Tlapa Guerrero Y llegó Elizabeth Favey desde Brucewick, Brooklyn, New York, Boston Y esto se va para Julio Favey Desde Brooklyn, New York y Guerrero, México Y esto es para Kimberly Favey La que representa en el Bronx, New York A las chicas Favey Y llegó Rayitos Favey y toda la organización Favey ¡Jumma! 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 ¡Jumma!